Música Como todos los miércoles estamos en el segmento Saber Vivir y me acompaña por supuesto la doctora Paula Andrea Todo este mes lo hemos dedicado a hablar acerca del cuidado de las madres Empezamos desde el tema de los achaques, que podíamos hacer al respecto, como funcionaba el cuerpo de la mujer en esa época del embarazo En el comienzo del embarazo hemos venido hablando también un poco acerca de la alimentación de las madres, de la mujer en general Y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con los trucos para bajar de peso después de los 40 Doctora, buenos días, bienvenida Gracias Frida por el espacio y pues definitivamente creo que es un tema súper interesante Tuvimos algunas televidentes que nos escribieron y me escribieron al correo electrónico que les dimos la semana pasada Y definitivamente están súper interesadas porque como te decía yo, la pasada, la década de los 40 te pasa la cuenta Y definitivamente las mujeres podemos encontrar como nuestro cuerpo cambia y esto se deja ver en la parte física Obviamente estamos mucho más maduras, asumimos la vida de una forma diferente Pero aquí vamos a hablar un poquitito de qué hacer para mantenernos bien físicamente, saludables, fuertes Y obviamente siguiendo todas estas estrategias para estar más sana en la medida que la edad avanza Por supuesto, ahora doctora, hablando un poquito acerca de los cambios Vamos a plantear primero cuáles son los problemas, digamosle así, hablando de los cambios y luego vamos a plantear la solución Bueno Frida, básicamente las personas o las mujeres mayores de 40 años lo que refieren es que ya no es tan fácil Bajar aquellas libritas que te molestaban para sentirte más cómoda, para que la ropa te quede igual Hay una pérdida de la cintura, definitivamente te comienzas a colocar un poco más ancha en el área abdominal Sientes que retienes más líquido, ya de pronto al final de la tarde aquellas sandalias que te quedaban riquísimas Las sientes más apretadas y te detallan un montón, por otro lado la calidad de la piel varía un poco Hay más flacidez porque se retiene más cantidad de agua y todo esto se debe al cambio metabólico y al cambio hormonal que se está dando en la mujer Las hormonas no funcionan igual y ya comenzamos aquella década en que la producción de estrógenos y de hormonas va disminuyendo Para acercarnos ya a la década de los 50 donde aparece la menopausia Lo importante es saber y estar conscientes de que este cambio se da y que definitivamente podemos hacer ciertas cosas para mejorarlo Al hacerse el metabolismo más lento, pues definitivamente tenemos que ver cómo hacer ejercicio Cómo acelerar el metabolismo haciendo los 5 tiempos de comida Comidas fraccionadas, 3 principales y 2 meriendas saludables en el intermedio Por otro lado observamos cómo con la edad se pierde la masa muscular Y al perderse la masa muscular, pues obviamente creo que si no hemos hecho ejercicio hasta los 40 años es momento de comenzar a hacer ejercicio No es fácil, pero el ejercicio ayuda a acelerar el metabolismo Debe ser un ejercicio que combine la parte cardíaca pero también la parte de tonificación muscular Ahorita encontramos que en todas partes hay clases de yoga, clases de pilates El mismo crossfit, los mismos ejercicios funcionales que ayudan a que la masa muscular esté un poco más desarrollada Pues definitivamente va a permitir estar más tonificadas, va a haber menos flacidez Pero también mantiene esos músculos muy fuertes para que ellos sigan siendo activos metabólicamente Y nos ayuden a quemar las calorías en vez de acumularlas El otro pegón grande es la parte de la retención de líquido, como te mencionaba Y para esto tenemos que tener en cuenta, fortalecer el consumo de agua, de bebidas que no sean dulces Y también colocar mucho cuidado al consumo de sal Recordemos que en nuestro país se come muchas veces quesos que son muy salados O salsas que son, o condimentos que traen mucha cantidad de sodio Entonces es un buen inicio el tratar de disminuir el aporte de sodio Y el incrementar la cantidad de líquido que consumamos Por otra parte también, estamos en una década en donde de pronto los chicos ya están más grandes Ya duermen la noche completa, tú te sientes un poco más liberada Es otro momento de la vida Y también esto hace que comiences a disfrutar como de otros placeres Eso le iba a decir, porque de pronto ya hay más tiempo Se puede salir con el esposo a cenar Quiero gustito de que la comida, que se me antojo un heladito, que se me antojo esto Entonces, ¿cómo estás con tanto tiempo libre? O sea, ya no tienes la preocupación de que mi hijo, de que lo tengo que alistar De que tengo que estar pendiente, porque ya están grandecitos normalmente a esta edad ¿Qué pasa? ¿Cómo controlar todos esos antojos, digamos? Mira, Fría, realmente es lo que tú acabas de mencionar A veces no es que tengas más libertad en el tiempo, sino que las preocupaciones son diferentes Exacto, como que ya liberamos cargas Claro, y definitivamente después de los 40 años cuando se estudia comportamiento y hábitos De acuerdo a la edad, se nota que uno como mujer se libera un poco Y tenemos más tendencia a darnos gustitos Y a veces esos gustitos son con comida Entonces realmente yo pienso que es una buena década también para darnos esos gustitos Pero también tenemos que recordar que al ser nuestro metabolismo más lento Pues definitivamente vale la pena que cuando salgamos a comer siempre Prioricemos servir un plato adecuado, mantener las proporciones del plato Comer de forma balanceada y utilizar también la comida como nuestra fuente de salud Entonces pensar que el escoger bien lo que vamos a comer, que sea nutritivo y que sea sano Pues definitivamente es lo ideal Además que también hay un poco más de libertad Y es curioso porque es una década donde también las mujeres comenzamos a consumir a veces más cantidad de licor De lo que hacíamos antes Entonces le coges gusto a los vinitos, a que te vas al mar y entonces hay más cervecitas De pronto en las décadas anteriores, dependiendo de la vida que hayas tenido o de los gustos A veces no se consumía tanto licor Pero si yo por ejemplo lo veo mucho en la consulta Que me dicen, doctora, quíteme calorías de otro lugar Pero no me quite mi vinito No me toque eso, por favor Entonces no estamos hablando de que sean personas que tomen grandes cantidades Pero sí recordar que si nuestro metabolismo se ha hecho más lento Y debemos de reducir alrededor de 400, 500 calorías Nuestra cantidad de ingesta en el día Pues todas las calorías cuentan Y obviamente con el licor tenemos que tener muchísimo cuidado De consumir la menor cantidad posible También debemos preocuparnos por la parte del ejercicio El ejercicio creo que es sumamente indispensable Debes hacerlo de una manera constante, regular Buscar algo que nos guste Pero como te decía, siempre recordar la parte cardíaca Para ayudar a que nuestro corazón, nuestra frecuencia cardiorrespiratoria mejore Pero por otro lado también que no se nos olvide la tonificación de la masa muscular Que es absolutamente importante Entonces si nosotros comenzamos y somos conscientes Que es una década que nos marca un cambio Un cambio a todo nivel Creo que hay que disfrutarla Creo que tenemos que ser conscientes de que Las condiciones de nuestro cuerpo y nuestro organismo cambian Pero este es un llamado para todas nuestras televidentes De ir un paso adelante De tratar de establecer una forma más sana de comer De tratar de balancear mejor su plato De incrementar la cantidad de agua De mimarse estableciendo un estilo de vida sana De divertirse un poco buscando recetas para comer de vez en cuando Pero a veces llama la atención que lo que quieres hacer son postres Y aquellos platos con crema O con montones de queso Aquí la chef se nos va a poner enojada Pero definitivamente creo que lo que podemos hacer es tener una tendencia A comer muy rico Pero siempre buscar la opción más saludable Ahora, los permisos y los extras Pienso que por salud mental deben existir Pero tienen que ser muy puntuales Para que realmente tengamos una plataforma De una comida súper sana Y los extras que sean muy ocasionales Para poder disfrutar Para poder compartir Pero siempre priorizando nuestra salud Y nuestro bienestar Como algo súper importante Totalmente de acuerdo con usted doctora Sumamente interesante el tema Que importante que es Es cuidarnos toda nuestra vida Pero especialmente Específicamente en esa etapa Que el cuerpo cambia tanto Y que tiene esa transición Como usted decía De ser quizás una madre Que está muy pendiente de sus hijos A otra etapa Que fue un poco diferente Pero que igualmente se disfruta Un montón Para todas aquellas personas Que quieran sugerir temas Pueden escribirnos a la página De VozTV Que nos digan Nos gustaría que hablaran De X tema relacionado a la nutrición Para que habláramos con la doctora Y así poder tener este tipo de consejos Para todas las personas ¿Dónde le puede escribir usted doctora? Bueno en Facebook Vidasana Nicaragua Pueden escribirme Pero también en Info Arroba Vidasana Nicaragua Mi correo electrónico Me encanta que la gente Haga sugerencias Y quiero que estén preparadas Las mamás un poco mayores Porque el programa De la próxima semana Va a estar súper interesante Vamos a hablar sobre los alimentos Que no deben de faltar Cuando ya estamos en esa etapa Donde nuestros ovarios Comienzan a trabajar menos Y donde estamos ya en la menopausia Es importante conocer Que hay ciertos alimentos Que si los comenzamos a consumir De forma frecuente Vamos a estar súper bien Nos vamos a sentir bien Y siempre alimentando Esa idea de ser unas mujeres Súper sanas Igual preocupadas por nosotras mismas Y recordar siempre Que si estamos bien nosotros Pues obviamente nuestra familia Va a estar mucho mejor Todo va a estar bien doctora Muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos el próximo miércoles Con este tema Interesantísimo Dedicado a todas las mamás nicaragüenses Por supuesto En este su mes Hacemos un corte comercial Y ya venimos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!